La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Recuerdo cuando bailaba luciendo mis botas nuevas y enredándome en mis escuelas Una vez casi caí y ya se armó el sarambí y salimos a los ponchazos Pero todo se arregló cuando llegó el bastonero Hoy me quedan los recuerdos de allá de Mocoreta paso 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 Mocoreta paso